Yo vengo regando flores por todo el camino real Regálame tus amores para venirte a buscar Se van, se van, se van, se van mis ojitos negros Se van, se van, se van, yo también me voy con ellos Se van, se van, se van, se van mis ojitos negros Se van, se van, se van, yo también me voy con ellos Yo vengo regando flores por todo el camino real Regálame tus amores para venirte a buscar Yo vengo regando flores por todo el camino real Regálame tus amores para venirte a buscar La sortija que me diste en la mañana del Señor Loja me quedó en el dedo y apretada en el amor La sortija que me diste en la mañana del Señor Loja me quedó en el dedo y apretada en el amor Yo vengo regando flores por todo el camino real Regálame tus amores para venirte a buscar Yo vengo regando flores por todo el camino real Regálame tus amores para venirte a buscar El que se roba un pilón y una piedra de amolar No se puede llamar ladrón sino guapo pa' cargar El que se roba un pilón y una piedra de amolar No se puede llamar ladrón sino guapo pa' cargar Yo vengo regando flores por todo el camino real Regálame tus amores para venirte a buscar Yo vengo regalame tus amores para venirte a buscar Suéltala pa' que se defienda Suéltala que ella baila sola Suéltala pa' que se defienda Suéltala que ella baila sola Voy a soltarla, voy a soltarla, voy a soltar A ver si mi negra ya sabe bailarla Voy a soltarla, voy a soltar A ver si mi negra ya sabe bailarla Yo vengo regalando flores por todo el camino real Regálame tus amores para venirte a buscar Yo vengo regando flores por todo el camino real Regalame tus amores para venirte a buscar Allá en el fondo del mar tiraste mi corazón Ayúdamelo a buscar que por ti muero de amor Allá en el fondo del mar tiraste mi corazón Ayúdamelo a buscar que por ti muero de amor Ayúdame mi amorcito, ayúdame por favor Ayúdamelo a buscar que por ti muero de amor Ayúdamelo a buscar que por ti muero de amor Guitarrita, guitarrita, tienes boca para hablar Los ojos nomás te faltan para conmigo llorar Guitarrita, guitarrita, tienes boca para hablar Los ojos nomás te faltan para conmigo llorar Ayúdame mi amorcito, ayúdame por favor Ayúdamelo a buscar que por ti muero de amor Ayúdamelo a buscar que por ti muero de amor Suéltala para que por ti muero de amor Suéltala pa' que se defienda Suéltala que ella baila sola Suéltala pa' que se defienda Suéltala que ella baila sola Voy a soltala, voy a soltala, voy a soltar A ver si mi negra ya sabe bailar Voy a soltala, voy a soltala A ver si mi negra ya sabe bailar Yo vengo regando flores por todo el camino real Regálame tus amores para venirte a buscar Yo vengo regando flores por todo el camino real Regálame tus amores para venirte a buscar Yo vengo regalame tus amores para venirte a buscar Yo vengo regalame tus amores para venirte a buscar